El salón de baile es tiempo, yo apoyo a todos los grupos musicales, me da mucho gusto venir Y acuérdense en la cuestión política, estamos en avanzada nacional, unidos con Marcelo Ebrard Nuestro próximo presidente, Marcelo Ebrard, un presidente maravilloso Todos los estados de la República Mexicana conocemos a Marcelo Ebrard, Teo Núñez, del periódico La Voz, con Marcelo Ebrard La Voz 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 La Voz